Hola que tal amigos, a todos nos ha sucedido que en algún momento hemos tenido problemas o dificultades con algún amigo, familiar o con gente que conocemos. En esos momentos las tentaciones del resentimiento o del rencor se acercan a nuestro corazón. Hoy te invito a que pruebes la medicina del perdón. Perdonar a otro nos abre el corazón a los demás. En cambio, dejar entrar el rencor o el resentimiento comienza a envenenar nuestro corazón y nos cierra a las personas que están a nuestro lado. Que el perdón abra tu corazón y te permita amar a los demás. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!